Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso de hecho el día de hoy decidí hacer este vídeo porque hace poco terminé de ver la película La sociedad de la nieve y la verdad es que yo recuerdo haber visto la primera entrega de esta película de un caso de la vida real evidentemente hace mucho tiempo pero la verdad es que no me acordaba de nada así que vi la película más reciente y bueno la verdad es que me impactó bastante de cómo estos chicos sobrevivieron durante tanto tiempo y no me quise quedar con la duda de sólo ver la película y quise investigar un poco más a fondo de los datos más llegados a la realidad de lo que realmente pasó aunque la película está bastante apegada a la realidad pero ustedes saben que a mí me gusta profundizar un poquito más y a ver qué datos pudimos encontrar que pudiéramos compartir con ustedes y que también fuese interesante el vídeo de hoy va a estar un poco largo ciertamente pero yo sé que a ustedes cada cierto tiempo les gusta este tipo de vídeos que tiene muchísima muchísima información así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles Caso tragedia de los Andes En el mes de octubre de 1972 el equipo de Rugby All Christian Club de la ciudad de Montevideo, Uruguay debía asistir a la Copa de la Amistad una competencia internacional que se estaba llevando a cabo en Santiago de Chile el equipo estaba conformado por exalumnos del Colegio Católico Estela Maris ubicado en la localidad de Carrasco un barrio de clase alta de Montevideo donde también vivían gran parte de los miembros del equipo la mayoría de los jugadores ya tenía entre 18 y 25 años de edad Marcelo Pérez del Castillo, capitán del equipo de Rugby se encargó de organizar el viaje a Santiago de Chile para esto decidió alquilar un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya específicamente un Fairchild F-227 un turbo reactor con dos motores gemelos el cual había sido comprado por la Fuerza Aérea Uruguaya dos años antes este avión solo había hecho 792 horas de vuelo lo cual indicaba que era prácticamente nuevo el precio del alquiler del avión era de unos 1.600 dólares sin importar la cantidad de personas que iban a bordo sin embargo para disminuir el costo del pasaje por persona los jóvenes decidieron completar los 40 puestos del avión para esto los miembros del equipo que eran alrededor de 21 jugadores se encargaron de reclutar el resto de los pasajeros entre lo que fue amigos, familiares y algunos conocidos unos jugadores convencieron a sus primos otro a su hermana y a su madre otros a sus amigos y así fueron llenando todos los puestos del avión solo habían dos personas que no estaban relacionadas con ningún miembro del equipo que habían comprado los pasajes a última hora por el bajo costo que tenía el viaje que haría este avión se identificó como el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el cual salió del aeropuerto de Montevideo el 12 de octubre de 1972 y debía llegar ese mismo día a Santiago de Chile sin embargo las condiciones climáticas para llegar a Chile no eran las más adecuadas por lo que la tripulación decidió desviar la aeronave y aterrizar en la ciudad de Mendoza, Argentina para así esperar que los fuertes vientos y la nubosidad que había ese día se contuvieran un poco y así continuar con su ruta a la mañana siguiente el piloto de nombre Julio César Ferradas y el copiloto Dante Héctor notaron que las condiciones climáticas no habían mejorado demasiado pero conversaron con otro piloto que había aterrizado un vuelo procedente de Chile y este lo había hecho recientemente y quedaron convencidos de que podían volar ese día además de que confiaron en el reporte meteorológico que informaba que durante la primera hora de la tarde la situación climatológica mejoraría podemos decir que en aquella época los informes meteorológicos son incluso menos precisos que hoy en día así que hay que tomar en cuenta ese dato ya a la una de la tarde todos los pasajeros del vuelo 571 fueron citados para abordar el avión pocos minutos después despegaron del aeropuerto de Mendoza y todo parecía ir bastante bien para muchos de los jóvenes era la primera vez que viajaban en avión por lo que el ánimo dentro era de bastante euforia y alegría los chicos caminaban por los pasillos del avión se mantenían en la cabina del piloto para sacar fotos solían cantar y se intercambiaban de puestos constantemente por una razón u otra y como parte de la ruta del avión para poder llegar al aeropuerto de Santiago de Chile el piloto debía ser una especie de U los pasos eran salir de Mendoza ir hacia el sur cruzar la cordillera de los Andes a 6.000 metros de altura sobrevolar la ciudad de Curicó que es en Chile y luego subir a Santiago de Chile desafortunadamente cuando estaban adentrándose a la cordillera de los Andes comenzaron a notar una fuerte nubosidad que le impedía a los pilotos tener buena visibilidad debido a un error de cálculo por parte de los pilotos y también las malas estimaciones que hicieron con el tiempo en el que debían cruzar la cordillera el copiloto se comunicó con la torre de control chilena solicitando el permiso para aterrizar en Santiago el copiloto informó que en escasos 10 minutos estarían sobrevolando Curicó confiando en las estimaciones de los pilotos la torre de control aceptó el permiso de aterrizaje y los pilotos comenzaron a descender del lado de los pasajeros las fuertes turbulencias estaban comenzando a sentirse en un inicio los jóvenes se reían de esto e incluso gritaban ¡OLE! cada vez que el avión se movía pero a medida que el avión se empezó a estremecer con más fuerza las risas fueron cesando el piloto comenzó el descenso del avión a 3.500 metros de altura luego de recibir la aprobación de la torre de control pensando que ya habían pasado la cordillera de los Andes pero lo que no sabían era que en realidad se estaban adentrando a la cordillera cuando se dio cuenta de esto el piloto realizó las maniobras de emergencia e intentó desesperadamente volver a elevar el avión pero en el descenso una de las alas del avión terminó impactando contra una montaña lo siguiente ocurrió en tan solo unos segundos el avión estrelló una de sus alas con la montaña y posteriormente se rompió su cola en ese momento varios pasajeros salieron volando por la parte trasera del avión segundos después el ala izquierda también se desprendió y rasgó el fuselaje lo poco que quedaba del avión terminó de estrellarse en la parte baja de una de las montañas cubiertas totalmente de nieve este último impacto aplastó la cabina de los pilotos apretándolos a ambos contra sus asientos matando instantáneamente aferradas y dejando a la guarara aún con vida y aún atrapado increíblemente pese al impacto sobrevivieron 33 personas que quedaron dentro del fuselaje el cual frenó en una zona conocida como el valle de las lágrimas que en teoría está del lado argentino curiosamente el avión se estrelló relativamente cerca del hotel termas un balneario y complejo de aguas termales abandonado pero los sobrevivientes no lo sabían cuando llegó la hora a la que el vuelo 571 debía llegar a Santiago de Chile la torre de control anunció que el avión estaba extraviado pronto se inició una búsqueda realizada por el servicio de búsqueda y salvamento aéreo de Chile quienes sobrevolaron cuatro aviones por el área donde estimaban que había ocurrido el accidente sin embargo llegada la noche la búsqueda se suspendió por ese día alrededor de las seis de la tarde la noticia de la desaparición del vuelo 571 llegó a los medios y en distintos canales de noticia uruguayos y poco a poco los familiares y amigos de los pasajeros y tripulantes se fueron enterando de la terrible tragedia al día siguiente 11 aviones argentinos chilenos y uruguayos salieron en búsqueda del avión y sobrevolaron varias áreas de la cordillera pero la cantidad de nieve y el color blanco del fuselaje del avión donde estaban los sobrevivientes impidió que alguno de estos aviones de rescate pudieran localizarlos básicamente el avión quedaba como camuflado y no se podía ver los sobrevivientes del accidente escuchaban los sonidos de los aviones e intentaron llamar la atención pero evidentemente no los podían ver durante 8 días estuvieron buscando el avión pero a poco a poco se iba perdiendo las esperanzas de encontrar con vida a cualquier sobreviviente por lo que al noveno día se canceló esta búsqueda luego de sobrevolar el área durante más de 142 horas las autoridades dijeron que no había esperanzas de encontrar sobrevivientes así que esperarían hasta el verano para intentar recuperar los cuerpos sin saber que más de la mitad de los pasajeros había logrado sobrevivir 72 días este es un número que seguramente quedó marcado para muchos de los pasajeros sobrevivientes y para el resto de sus familiares un número que uno podría decir que es imposible que una persona pueda sobrevivir porque evidentemente fue más de dos meses que ellos estuvieron allí atrapados la mayoría de los jóvenes tenían múltiples fracturas y trozos de metal clavados por todo su cuerpo así como heridas y contusiones desafortunadamente muchos estaban demasiado malheridos y murieron durante la primera noche uno de ellos fue el copiloto la guarara quien poco después del accidente le pidió a uno de los chicos que le disparara con una pistola que él llevaba para así terminar rápido con su sufrimiento ya que sabía que no iba a sobrevivir pero el chico se negó a hacerlo y la guarara murió varias horas después las otras cuatro personas que murieron esa noche fueron Francisco conocido como Pancho Aval Graciela de Mariani Felipe Macirrián y Julio Martínez Lamas desde el primer día los que salieron prácticamente ilesos pusieron a pruebas su ingenio para poder desguardarse de las temperaturas bajo cero que hacía durante la noche decidieron utilizar el fuselaje como un refugio para hacer el refugio un poco más cómodo los sobrevivientes quitaron los asientos y algunos escombros que estaban dentro del fuselaje utilizaron equipaje y asientos para así cerrar la cola del avión que se había roto y así impedir un poco del paso del frío aunque de igual forma el frío era inclemente ya que las temperaturas durante la noche descendían hasta los menos 40 grados desde un primer momento Marcelo Pérez del castillo quien era el capitán del equipo de rugby asumió el papel de líder y organizó grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas diarias que así debían hacer los sobrevivientes que para ese entonces ya eran 27 personas de alguna forma lograron crear un equipo sólido en el que todos se ayudaban entendieron desde muy temprano que para poder sobrevivir y salir de la cordillera debían apoyarse unos a otros y hacer lo que beneficiara a todos Roberto Canesa y Gustavo Servino ambos contaban con 19 años estaban en su primer año de medicina ellos junto a una mujer llamada Liliana Metol esposa de Javier Metol y otros de los sobrevivientes se encargaron de la parte médica para atender a los heridos entre aquellos heridos se encontraba Nando Parrado un jugador del equipo que durante el accidente había sufrido una conmoción cerebral que lo mantuvo inconsciente durante cuatro días y medio Nando estaba en el vuelo junto a su hermana Susana Parrado y su mamá Eugenia Dolgay quien lamentablemente falleció al momento del accidente cuando los amigos de Nando lo encontraron creyeron que él también había muerto por lo que decidieron poner su cuerpo en la entrada del fusilaje donde su cabeza reposaba sobre la nieve sin saberlo este había sido un tratamiento efectivo para que su cerebro poco a poco comenzara a desinflamarse y gracias a este acto pudo despertar cuatro días después cuando Nando despertó le dijeron que su mamá había fallecido pero su hermana Susana aún estaba con signos vitales aunque gravemente herida e inconsciente Susana falleció al noveno día del accidente en los brazos de su hermano y a causa de sus heridas el grupo se dispuso a buscar cualquier cantidad de alimento que pudieran encontrar en las maletas de los pasajeros y así pudieron encontrar ocho barras de chocolate una lata de mejillones y una lata de almendras una lata de dátiles ciruelas secas caramelos tres frascos de mermelada y varias botellas de vino ron y coñat todas estas cosas las racionaron en cantidades pequeñas para rendir la comida lo más que pudieran esto debido a que las bajas temperaturas de la cordillera impedían la existencia de cualquier tipo de vegetación o de animales que pudieran cazar para poder comer sin embargo los alimentos que habían encontrado no duraron demasiado y tan solo una semana después se habían quedado sin nada los chicos intentaron alimentarse con telas y cuero que encontraban en el avión pero esto en vez de alimentarlos los hizo fue enfermarlos del estómago así que tres días después del accidente los sobrevivientes notaron que la nieve no les quitaba la sed y les causaba heridas en su boca y también en la garganta cuando intentaban ingerirla inicialmente cuando se dieron cuenta de que no podían comerse la nieve para poder hidratarse decidieron introducir nieve dentro de una botella y agitarla fuertemente hasta que esta se derritiera pero además de tardar más tiempo el hecho de agitar la botella los hacía consumir mucha energía y los hacía sentirse cada vez más y más cansados debido a esto Adolfo Strauch uno de los jugadores del equipo encontró un método para fabricar el agua Adolfo se dio cuenta que durante los días en los que el cielo estaba despejado y no nevaba el sol brillaba con bastante fuerza durante las horas del mediodía por lo que utilizó las chapas de aluminio de los asientos del avión los dobló y los convirtió en unas pequeñas bandejas les hizo un agujero en el centro y colocó la nieve sobre las bandejas y debajo del agujero puso una botella de vino la cual poco a poco se iba llenando de agua la fabricación de agua con el método de Adolfo se convirtió en una tarea diaria para el grupo pero a pesar de que habían encontrado la forma de fabricar agua esta no era tan abundante por lo que varios de los sobrevivientes comenzaron a orinar de color negro lo que evidenciaba la fuerte deshidratación que ellos estaban empezando a tener asimismo durante días sufrieron de estreñimiento y a su vez problemas de hemorroides por la escasa alimentación que estaban teniendo increíblemente estos chicos siempre intentaron mantener su buen humor a pesar de todo y cuando alguno del grupo lograba finalmente ir al baño los demás le aplaudían e incluso hacían apuestas entre ellos también hubo otra temporada en la que los jóvenes comenzaron a padecer de diarrea los sobrevivientes utilizaron cualquier cosa que encontraron en las maletas como cremas faciales y corporales de los equipajes de mujeres y labial color carmín para intentar proteger sus labios del sol aguantar el frío de la cordillera también fue un gran reto para cada uno de ellos la mayoría jamás había visto la nieve así que casi todos llevaban ropa desabrigada que no las protegía del frío no obstante intentaron recuperar la mayor cantidad de prendas posibles de las maletas que eran de los demás pasajeros para así poder usarlas debido a que el espacio dentro del fuselaje era bastante reducido debían dormir apretados y esto los ayudó a darse calor corporal unos a otros durante los primeros 10 días después del accidente ya habían muerto unas 10 personas de las que habían sobrevivido inicialmente uno de los jóvenes fue Roy Harley quien era estudiante de ingeniería él pudo hacer funcionar una pequeña radio que encontraron entre las pertenencias de los pasajeros hasta el día 10 después del accidente Marcelo Pérez del castillo había fungido como líder del grupo pero luego de que escucharon a través de la radio que las autoridades habían cancelado la búsqueda Adolfo Strauch y sus dos primos Eduardo y Daniel Fernández Strauch tomaron el liderazgo ya que el ánimo y las esperanzas de Marcelo se vinieron abajo también hay una anécdota que los sobrevivientes han contado en años posteriores sobre el momento en el que se enteraron que ya los habían dejado de buscar luego de escuchar la noticia a través de la radio Gustavo Nicolich se dirigió al grupo que estaba fuera del fuselaje y les dijo hola chicos hay buenas noticias acabamos de escuchar en la radio que han cancelado la búsqueda Carlos Paez quien es otro de los jugadores le respondió enojado ¿por qué esas serían buenas noticias hijo de p... a lo que el chico le respondió porque eso significa que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta según los testimonios de los sobrevivientes hasta ese momento ellos seguían esperando que los pudieran rescatar pero al saber que ya no los estaban buscando les dio un gran impulso para intentar salir de la cordillera por sus propios medios como ya sabían que no los iban a rescatar y ante la posibilidad de morir de hambre una parte del grupo tomó la difícil decisión de comerse la carne de los que habían fallecido ya que al estar rodeados de nieve se pudieron conservar estos cuerpos la idea de comerse a las personas fallecidas rondó durante varios días al grupo algunos estaban completamente negados a hacerlo y se oponían a que se tocaran los cuerpos pero otros pensaban que si no hacían eso probablemente iban a morir todos de hambre en pocos días este debate ocurrió durante los primeros 15 días y recordemos que los sobrevivientes duraron 72 días en la cordillera por lo que jamás podían haber sobrevivido sin eso en una entrevista posterior Roberto Canessa describió lo que pensaba y sentía durante los días en los que comenzó el debate y dijo nuestro objetivo común era sobrevivir pero nos faltaba comida hacía tiempo que nos habíamos quedado sin lo que habíamos encontrado en el avión y no había vegetación ni vida animal en poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre durante mucho tiempo agonizamos salí de la nieve lloré a Dios que me pudiera guiar sin su consentimiento sentí que estaría violando la memoria de mis amigos que estaría robando sus almas recordemos también que casi todas las personas por no decir todos los que estaban allí en aquel avión eran católicos y que los chicos habían estudiado en un colegio católico así que enfrentarse a ese dilema también para ellos fue bastante difícil finalmente los primos Strauss Adolfo Daniel y Eduardo fueron quienes en un principio asumieron la difícil tarea de cortar pequeñas partes de los cuerpos para poder alimentarse utilizar un pedazo de vidrio del parabrisas del avión y cuchillas de afeitar para poder hacerlo inicialmente solo comían piel músculo y algo de grasa pero cuando se fue acabando comenzaron a comer órganos como el corazón pulmones y cerebros de igual forma varios de los sobrevivientes no comieron carne hasta que se dieron cuenta de que era su única opción para poder sobrevivir en sus conversaciones analizaban mucho lo que estaban haciendo y le daban todo tipo de significados relacionándolos a los versículos bíblicos Javier y Liliana Metol fueron los últimos en comer carne ya que Liliana era una mujer con fuertes convicciones religiosas y se negó por completo hasta que le dijeron que lo viera como una especie de sagrada comunión para el 29 de octubre de 1972 a 16 días del accidente los sobrevivientes ya habían establecido una rutina y cada uno se encargaba de realizar alguna tarea diaria llegada la noche todos entraban al avión y se ubicaban en sus puestos correspondientes los heridos dormían en las hamacas que habían construido para ellos mientras que los demás se ubicaban en el piso del fuselaje como todas las noches Carlitos Páez rezaba el rosario luego algunos intentaban dormir mientras que otros conversaban en voz baja esta noche varios de los sobrevivientes se cambiaron de sus puestos usuales Diego Storm le pidió a Roy Harley que se cambiara de puesto con él también lo hicieron Marcelo Pérez y Gustavo Nicolich con coche y Gustavo Servino antes de que todos pudieran conciliar el sueño los que aún estaban despiertos comenzaron a sentir una vibración y un extraño zumbido hasta que escucharon un ruido estruendoso y luego un silencio y es así como de un momento a otro todos quedaron bajo la nieve menos Roy Harley quien al verse completamente solo con la nieve hasta la cintura entró en pánico y comenzó a excavar Roy logró ubicar a varios de sus amigos entre ellos a Carlitos Paez Adolfo Strauch y Roberto Canessa quienes también empezaron a excavar para encontrar a los demás desafortunadamente algunos de los que iban encontrando ya habían fallecido debido al impacto y a la falta de oxígeno tras quedar bajo la nieve al final fueron ocho quienes fallecieron en esa noche Diego Storm Gustavo Nicolich Carlos Roque Daniel Mampos Juan Carlos Menéndez Enrique Platero Marcelo Pérez del Castillo y Liliana Metol lo que había sucedido era que una avalancha los había azotado destruyendo su refugio y sepultándolos bajo una gran capa de nieve esta fue una situación bastante dura porque perdieron a ocho de sus compañeros y no encontraban la manera de salir de allí así que los 19 sobrevivientes se quedaron encerrados dentro del fuselaje bajo la nieve con más nieve dentro y en un espacio bastante reducido además de eso estaban descalzos mojados y sin nada que los pudiese abrigar pronto se dieron cuenta que estaban quedándose sin oxígeno pero Nando Parrando logró abrir un pequeño hueco en el techo de nieve con un implemento de metal lo que permitió la entrada de oxígeno allí también se dieron cuenta de que la capa de nieve que los cubría era de al menos un metro a la mañana siguiente notaron que apenas entraba un rayo de luz así que comenzaron a buscar la manera de salir de allí cada uno se turnó para excavar una especie de túnel en la nieve desde la ventanilla de los pilotos cuando por fin consiguieron alcanzar la superficie uno de los jóvenes asomó la cabeza y notó que había una gran tormenta así que tuvieron que permanecer dentro hasta que esta pasara recién el primero de noviembre fue cuando el día amaneció algo despejado y por fin pudieron salir ese mismo día trabajaron para limpiar el fuselaje y sacar los cuerpos del lugar para así tener más espacio desde antes de que sucediera la avalancha varios de los jóvenes insistían que debían escalar las montañas para poder buscar ayuda esto porque creían que estaban cerca de Curicó como creían los pilotos una de las anécdotas que también contaron los chicos es que el piloto la guarara antes de morir lo único que repetía era que ya había pasado Curicó pero no era así para el mes de noviembre estaba comenzando a llegar el verano y parte de la nieve se estaba derritiendo lo que hacía más fácil las expediciones a otros lugares alrededor del fuselaje tras la avalancha decidieron que ya era momento de caminar y buscar ayuda Numa Antonio Roberto y Fernando Parrado salieron a explorar para esto se les asignó un poco más de comida ropa mucho más abrigada y los eximieron de las tareas diarias esenciales para que conservaran sus fuerzas para el 15 de noviembre luego de caminar alrededor de unos 6 kilómetros cuesta abajo el grupo encontró parte de la cola de la aeronave la cual estaba prácticamente intacta dentro hallaron un equipaje con cajas de chocolate empanadas de carne una botella una botella de ron cigarrillos ropa algunos cómics y medicamentos además encontraron la radio del avión así que decidieron acampar esa noche en la cola para continuar a la mañana siguiente durante la segunda noche de expedición los jóvenes casi mueren congelados y se dieron cuenta de que no podrían seguir hacia su destino de esa forma por lo que decidieron volver a la cola del avión quitar las baterías y llevarlas al fuselaje para intentar usar la radio del avión y llamar a las torres de control sin embargo cuando llegaron a la cola e intentaron trasladar las baterías se dieron cuenta que estas pesaban demasiado unos 24 kilogramos cada una así que pensaron que lo mejor sería regresar al fuselaje buscar la radio y llevarla de vuelta a la cola para hacerla funcionar los jóvenes hicieron todo el trayecto de ida al fuselaje y luego regresaron nuevamente a la cola para conectar la radio pero allí se dieron cuenta que la corriente de las baterías y de la radio eran distintas y su plan simplemente no funcionó tras el fracaso con la radio decidieron regresar al fuselaje bastante desanimados pero allí entendieron que la única salida que tenían eran subir la montaña el problema era que pensaban que no podían resistir una noche en medio de ese frío inclemente para ese punto la temperatura durante el día era soportable pero las noches eran tan heladas que fácilmente podrían morirse de hipotermia usando nuevamente su ingenio encontraron la forma de usar el aislante térmico del fuselaje trozos de alambre de cobre y una tela impermeable acolchada que encontraron en el aire acondicionado del avión para así fabricar un saco que era como una especie de bolsa para dormir carlito paez fue quien se encargó de crear esta especie de saco para dormir su madre le había enseñado a coser desde que era un niño así que le enseñó a otros tres más para poder coser y juntos lograron crear un gran saco para dormir donde podían estar al menos tres personas desafortunadamente antes de que pudieran emprender su viaje tres de los sobrevivientes fallecieron en este caso fue arturo noyeira el 15 de noviembre y rafael echavarrín el 18 de noviembre ambos debido a una sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas numa turcati fue el último en morir casi un mes después el 11 de diciembre también tenía una infección y había perdido el apetito para ese entonces pesaba solamente 35 kilogramos la muerte de numa fue un gran bajón para el grupo pero al mismo tiempo fue un impulso para que decidieran buscar la ayuda Nando Parrado Roberto Canesa y Antonio Visitín se ofrecieron como voluntarios para emprender el viaje con varias capas de ropa encima y afrontando el riesgo de perderse porque no tenían ni siquiera una brújula que pudiera guiarlos el 12 de diciembre de 1972 los tres jóvenes iniciaron el viaje hacia las montañas empinadas en un principio ellos calcularon que llegarían a la cima en un día pero no tenían idea de la inmensidad de la cordillera durante tres días los sobrevivientes que quedaron en el fuselaje los podían ver a lo lejos intentando subir la montaña Nando era quien lideraba la escalada adelantándose en más de una ocasión afortunadamente la idea de la bolsa de dormir gigante terminó funcionando y las permitió sobrevivir durante las noches los jóvenes pensaban que cuando llegaran a la cima verían del otro lado los valles verdes de Chile pero por el contrario solo encontraron una inmensidad de montañas blancas que abarcaban todo su alrededor al día siguiente ya siendo el cuarto día del viaje se dieron cuenta que la excursión iba a durar mucho más tiempo de lo que pensaban así que decidieron que solo dos de ellos iban a continuar con la travesía para poder disponer de la mayor cantidad de comida e implementos para el viaje debido a esto Antonio Visitín decidió regresar al fuselaje tuvo la audacia de crear un trineo con un asiento del avión y pudo descender de la cima de la montaña en tan solo una hora mientras estaban en la cima a lo lejos Nando divisó un estrecho valle que no tenía mucha nieve y pensó que debían ir a ese lugar durante varios días Roberto y Nando caminaron hasta que llegaron al nacimiento del río San José caminaron un poco más y comenzaron a ver signos de que al menos alguna persona había estado allí antes vieron restos de un campamento y vacas y mientras recogían leña para hacer fuego Nando y Roberto vieron a tres hombres cabalgando estos estaban al otro lado del río comenzaron a gritar para llamar la atención y pedir ayuda pero el sonido del río impedía la comunicación uno de los hombres los vio y solo alcanzó a gritarles mañana dando a entender que regresarían al día siguiente siendo el 21 de diciembre este hombre quien posteriormente se identificó como Sergio Catalán Martínez un arriero chileno regresó al mismo lugar y encontró a Nando en ese momento le lanzó una piedra con una hoja y un lápiz Nando escribió la siguiente nota en la hoja vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo hace 10 días que estamos caminando tengo un amigo herido más arriba en el avión quedaron 14 personas heridas tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo no tenemos comida estamos débiles cuando nos van a buscar arriba por favor no podemos ni caminar donde estamos Nando envió la nota de vuelta con la piedra el arriero la leyó y asintió con la cabeza indicando haber entendido todo lo que escribió Catalán se fue del lugar y regresó a su casa habló brevemente con sus hijos sobre la nota que Nando le había dado y uno de ellos recordó que unas semanas antes Carlos Paez quien es el padre de Carlitos Paez uno de los sobrevivientes había pasado por su casa a preguntar si había oído sobre el accidente aéreo de los Andes así que asociaron la nota de Nando con esto aunque pensaban que era imposible que estas personas siguieran con vida después de tanto tiempo a pesar de la incredulidad Catalán regresó al lugar con unos panes para los dos jóvenes y luego cabalgó al menos 10 horas para buscar ayuda finalmente el hombre logró avisar a las autoridades lo sucedido y pronto comenzó a correr la noticia de que habían sobrevivientes del accidente de los Andes mientras llegaba la ayuda de las autoridades Nando y Roberto fueron trasladados a caballo hasta los Maitenes una localidad chilena cerca de la cordillera donde unas personas locales les dieron de comer y pudieron descansar un poco la noticia fue una gran alegría para los familiares y amigos de los sobrevivientes pero al mismo tiempo fue una triste decepción para los seres queridos de los fallecidos Nando y Roberto destacaron que habían otras 14 personas vivas en la cordillera así que las autoridades pusieron manos a la obra para ir a rescatarlos Nando se ofreció para guiar a los pilotos de los helicópteros al lugar en donde se había estrellado el avión durante la tarde del 22 de diciembre finalmente llegaron al lugar pero solo la mitad de los sobrevivientes se pudieron ir ese día 4 de los rescatistas se ofrecieron a quedarse junto a los otros 7 sobrevivientes que se quedaron en la cordillera durante una noche más en entrevistas posteriores estos otros 7 sobrevivientes que se quedaron con los rescatistas dijeron que estos estaban sumamente sorprendidos por todo lo que habían visto allí en ese punto para ellos el hecho de convivir con cadáveres a su alrededor y acoplarse al lugar con todos los implementos que fueron obteniendo del avión para así crear una especie de comunidad era algo completamente normal pero para los rescatistas era una situación excepcional e incluso mostraron algo de temor sobre todo cuando descubrieron que su manera de sobrevivir al hambre fue comiéndose parte de los cuerpos de los fallecidos al día siguiente el resto de los jóvenes fueron rescatados todos fueron ingresados a diferentes hospitales de Santiago para ser tratados por las diferentes enfermedades y lesiones que tenían la mayoría tenía deshidratación desnutrición hipotermia fracturas heridas quemaduras entre muchas otras afecciones a pesar de que los rescatistas chilenos podían haber recuperado los cuerpos de los fallecidos las autoridades decidieron que debido a que el avión había estrellado en el territorio argentino eran ellos quienes tenían que encargarse de recuperarlos así que los dejaron en el lugar al final se decidió que se crearía una fosa común en donde enterrarían a todos los fallecidos pese a que sus familiares estaban reclamando sus cuerpos la noticia del milagro de los andes se comenzó a conocer en prácticamente todo el mundo parecía completamente imposible que todas estas personas pudieran haber sobrevivido un accidente tan horrible y a unas circunstancias climatológicas tan inclementes pronto los jóvenes se convirtieron en héroes y fueron bien recibidos en su país natal donde la gente les aplaudía lloraba y los veían como un milagro sin embargo de este cálido recibimiento por parte de la gente poco a poco se convirtió en un claro rechazo cuando la gente comenzó a escuchar los rumores de que ellos se habían tenido que comer a sus compañeros para poder sobrevivir en un principio cuando se le hicieron preguntas sobre cómo habían sobrevivido ellos no quisieron decir mucho solo afirmaban que comieron algo de queso chocolate otros alimentos que habían encontrado en las maletas como hierbas y plantas que habían encontrado en la montaña pero poco a poco se fueron conociendo lo que en realidad había pasado y los medios comenzaron a terribensar todos los hechos había rumores de que decían que ellos asesinaron a sus amigos para poder comerse su carne sin saber que en un principio se alimentaron de los fallecidos por el accidente y que de hecho muchos de los que sobrevivieron les dieron su consentimiento en vida para que si morían se alimentaran de su cuerpo a nivel internacional la noticia del canibalismo en los andes se reportó en cientos de medios amarillistas incluso se publicaron algunas fotografías de una pierna a medio comer tomadas por el personal del cuerpo de socorro andino evidentemente muchas de las creencias y del rechazo que tenía la gente provenía de que eran personas bastante religiosas incluso como ya mencioné antes los mismos sobrevivientes tenían conflictos internos porque todos eran bastante católicos pero para apaciguar un poco toda esta situación interna que ellos estaban viviendo todos acudieron a un sacerdote católico para que los confesara este sacerdote trató de hacerlos sentir un poco mejor al respecto diciendo que entendía que lo que sucedió fue una necesidad extrema de supervivencia y los eximió de toda culpa para el 28 de diciembre los 16 sobrevivientes dieron una conferencia de prensa en el colegio Estela Maris donde relataron gran parte de lo que habían experimentado durante los 72 días que estuvieron perdidos en la cordillera de los Andes Alfredo Delgado quien es uno de los sobrevivientes que habló en la rueda de prensa intentó explicar lo que había sucedido y lo comparó con lo que hizo Jesucristo en la última cena cuando él dio a sus discípulos su sangre y cuerpo transformado en pan y vino esto ocasionó una gran polémica y enojo en los creyentes ya que vieron la comparación como una falta de respeto debido a todo esto a lo largo de los años todos los sobrevivientes fueron duramente criticados además de todo esto una gran parte de la población de Uruguay no veía a estos chicos con buenos ojos en ese momento por diversos problemas políticos en Uruguay existía cierto resentimiento hacia las personas de buena posición económica mucha gente sabía que ellos eran estudiantes de Estela Maris y que la mayoría vivía en Carrasco que como mencioné anteriormente era una zona de Montevideo de gente pudiente esto se convirtió en una crítica constante hacia los sobrevivientes ya que la gente pensaba que ellos eran unos niños ricos y malcriados y que por eso su caso había llamado la atención pública y bueno amigos voy a hacer una pausa en este video lo voy a dejar hasta acá porque me gustaría en un siguiente video hablarles sobre los datos curiosos de este caso cosas que en la película no pudimos visualizar o no supimos si no vimos las noticias y quiero hacerles como que ese resumen de datos curiosos de este caso pero quiero dejarlo en otro video aparte para no hacerlo tan denso y tan extenso porque ya de por si les conté muchísimo en este video en este primer video pero estos dos van a salir juntos así que una vez que terminen de ver este video si quieren ver los datos curiosos del caso se los voy a estar dejando en el enlace que va a estar apareciendo en la cajita de información me despido no duden de darle un me gusta a esta información de compartir el video y si no han visto la película pues lo invito que vayan a verla me despido nos vemos hasta el siguiente video no duden de darle